Hola, mi nombre es Lilia Jiménez y yo trabajo para la oficina de Family Support Council como trabajador de apoyo en el programa Familias Saludables. En Family Support Council nosotros ofrecemos varios programas gratuitos ayudados por United Way a la comunidad en los condados de Greenfield y Moray. Nosotros ofrecemos programas gratuitos con el fin de apoyar y ayudar a los padres con la interacción del importante trabajo que es la crianza de los hijos con varios programas que apoyan la interacción positiva padre-hijos, disciplina positiva, prevención y negligencia de abuso infantil, el apoyo y el desarrollo de los niños físico y saludable. Si usted quiere más información acerca de lo que ofrecemos en Family Support Council como ayuda a la comunidad y familias con niños pequeños puede llamar al 706-272-7919. Ahí hay personal bilingüe que lo atenderá. Si usted está pensando donar a United Way yo lo animo a que contribuya. Así a su vez nos ayuda a soportar y ayudar a todas estas familias en la comunidad con programas gratuitos y construir familias con un bienestar y desarrollo positivo a la comunidad.